así de fácil es bajar la rumorosa baja california una de las más raras y grandes joyas de la naturaleza de méxico se esconden en tecate baja california en la rumorosa un espectacular escenario de formación rocosa con sinuosas curvas en la carretera está compuesta de colores ocres y montículos de piedras de granito miradores en las alturas y vistas sorprendentes para admirar bellos atardeceres este prodigioso lugar es la ruta principal entre tijuana y mexicali y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video